Como ya es más o menos habitual, hoy en el cronograma, en el calendario de publicaciones del INDEC figuraba la presentación del índice de precios al consumidor nacional urbano, estamos cumpliendo con lo establecido por nuestro cronograma, también se van a publicar otros índices y otras estadísticas. Ahora paso a dar lectura a nuestro dato, el IPCNU, el índice de precios al consumidor nacional urbano, para el nivel general muestra una variación respecto al mes anterior de 1,8%. En enero tuvimos una variación del 3,7%, febrero 3,4%, marzo 2,6% y abril ahora estamos con 1,8%. Esto marca que efectivamente el mes de enero, donde lo he comentado largamente, y el principio de febrero hubo un fenómeno bastante excepcional en lo que respecta a los precios, tuvimos y hemos dado un enorme combate contra las variaciones de precios que no son razonables, que no están justificadas por incremento de costos y es por eso que llegamos a un acuerdo tan ambicioso, tan importante como es el que está incluido en el programa Precios Cuidados, precios de referencia para rubros que representan el 66% de los consumos básicos, pero lo que tenemos hoy para anunciar es que lo que ya veíamos, veníamos avisorando, también lo ha dicho el Secretario de Comercio, que es una fuerte desaceleración después de esos acontecimientos excepcionales de principio de año, esa fuerte desaceleración ahora queda confirmada con el dato de abril de 1,8%. Observamos que algunos productos estacionales, frutas y verduras, han reducido su precio con respecto a lo que venían marcando, es decir, tienen una variación negativa, no es una desaceleración del crecimiento, sino una variación negativa, eso responde a elementos estacionales, pero también a programas decisivos del Estado Nacional para el cuidado de los bolsillos de la gente. Y quería por último mencionar un informe de FAO, la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, para el mes de abril, donde destaca que en marzo Argentina con Bolivia y Uruguay, estuvo entre los países de América Latina en mayor reducción en la variación mensual de los precios de alimentos y bebidas. Para terminar entonces, reitero que el número es 1,8, que nosotros me lo habían preguntado en algunas ocasiones cuánto iba a ser, no lo damos a conocer hasta tanto el INDEC publique y estamos hoy dando a publicidad este índice con todas las tablas complementarias para que quien quiera hacer un análisis pormenorizado lo tenga también a su disposición.